El Senado realizó uno de los debates más promocionados de los últimos tiempos contra el Fiscal General dentro del escándalo Odebrecht. Un rifirrafe de acusaciones se dio en el debate de Odebrecht, donde el senador Jorge Enrique Robledo señaló que en este tema hay muchos involucrados. Tenemos las presidencias de Álvaro Uribe y las presidencias de Juan Manuel Santos involucradas en este escándalo. Si hay alguna prueba que me comprometa con sobornos o con facilitación de sobornos, pueden disponer de mi dignidad expresidente de Colombia. Ya no sabe uno qué más se inventan por parte de la mafia a unos asesores del presidente Santos. También aseguró el senador Robledo que el fiscal general no es transparente en el caso de Odebrecht. La plata de Odebrecht suena en los bolsillos del señor fiscal Néstor Humberto Martínez. Néstor Humberto Martínez es garantía de manipulación e impunidad en Odebrecht. No creo que el objeto de este debate hoy sea el fiscal Néstor Humberto Martínez. El objeto de este debate es buscar cuáles son los temas de corrupción, quiénes son los culpables. Una vez terminado el debate, los senadores dieron sus conclusiones. Los acusados, las cifras, el desfalco que se hizo, en realidad yo considero al fiscal general un hombre probo, un hombre correcto. Todos fueron tocados, digamos, como gobiernos por este escándalo y todos deben responder políticamente por el mismo. Esto le hace mucho mal a la política y no vale la pena hacer política con ese manto de duda que hay sobre todos los actores de la vida política. A este debate le hace falta la verdad, la verdad que posibilite sancionar a todos aquellos que con cargo a Odebrecht financiaron irresponsablemente sus campañas.